Solo le pido a Dios El Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales está llevando a cabo una recolecta en solidaridad con las personas afectadas por el huracán Oto. Se está solicitando ropa, alimentos no perecederos, agua embotellada, pañales para niños y adultos, fórmula para bebé y artículos de uso personal como pasa de dientes, toallas y otros. También se solicita una ayuda económica voluntaria para la reconstrucción de las viviendas de los habitantes de Medio Queso en los chiles. Los centros de recolección están en la entrada principal de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación y en el Pretili la Escuela de Derecho en la sede de Rodrigo Fácil, de 10 a.m. a 5 p.m. hasta el viernes 2 de diciembre. Te invita Radio U 101.9 FM.